Qué frágil que en la mitad no te parece. Después del éxito de Vis a Vis finalizada el pasado mes de febrero, Fox y The Media Pro Studio colaborarán para llevar a la pequeña pantalla Vis a Vis el Oasis, un spin-off de la serie que protagonizarán a Joan Imri y Maggie Cibantos. Esta nueva ficción televisiva contará con ocho episodios y tendrá final cerrado. Vis a Vis el Oasis tendrá de nuevo a Iván Escobar como showrunner y estará centrada en los crímenes del dúo de atracadores formado por Maca y Zulema. Junto a ellas, otros rostros conocidos volverán a la serie que narrará una historia fuera de la cárcel. Desde Fox España han manifestado su entusiasmo por el anuncio y junto a los responsables de Media Pro Studio han declarado que los millones de seguidores de la serie se merecían este spin-off. Vis a Vis el Oasis se emitirá durante la temporada televisiva de 2020, aunque todavía sin fecha confirmada.